Darla a guardar un secreto, dulzura con los criados, pobres y con los ancianos, que hable poco y lo preciso, acostumbrarla a estar formal en la mesa, amor al aseo y desprecio al lujo, inspirar el amor a la patria y a la libertad. Qué buenas premisas para que se pudiese continuar con todo este legado maravilloso que nos dejó José de San Martín, quien falleció el 17 de febrero de 1850 y 30 años después, sus restos fueron repatriados en 1880 y desde entonces descansa en la Catedral de Buenos Aires. Hasta allí mi participación con ustedes. Muchas gracias. Excelente Silvia, cronometrado lo tuyo, así que muchas gracias porque todos los expositores están cumpliendo con el tiempo de exposición, 10 minutos, para que esto, bueno, pueda, podamos participar todos, todo lo que teníamos programado para el día de hoy. Del general San Martín, 8 expositores, perdón, 8.14 expositores, estamos aquí compartiendo esta segunda vigilia radial internacional sanmartiniana. Compartimos una pausa musical por algunos instantes y posteriormente continuamos con la emisión de este evento. El libertador emprendió el camino del exilio en el año 1824, acosado por sus enemigos, los porteños unitarios, temerosos de que pudiera erigirse en el gran jefe que los federales reclamaban. Envidioso también de la veneración, que por él sentía la chuzma, como entonces se decía, es decir, los bauchos, los indios, los mulatos, sobre todo de las provincias. Aquellos en quienes había confiado ciegamente para organizar sus ejércitos victoriosos. gloriosos. Hay quienes dicen que esto se facilitaba porque don José era hijo ilegítimo de una India correntina. A Gran Mur, en lugar de su destierro, llegaban las injurias que de él echaban a correr en el río La Plata. Loco, borracho, corrupto, opiómano. Todo soportó con indignidad, quizás confiado en que la historia haría justicia con sus épicos esfuerzos por la independencia de su pueblo. Es la vida la que enseña y como padre te diré, Merceditas y Jamada, bella dueña de mi amor. Hay que odiar a las mentiras y vivir en la verdad. Tus hermanos son los pobres, respeta la religión. Merceditas, San Martín, Uricita de papá. Soy nacido en apellido. Tu alma sueña, llámame. Serás lo que deba ser o serás. Nada es mi rey. Amarás la libertad, Curisita de papá. No es la riqueza, plata y oro, ya verás. Amé a mi patria y lo que tengo es lo que vi. Esa es tu herencia, hija mía, no olvides. Medallitas y recuerdos, nada más. Sus días transcurrieron hasta su muerte, en agosto de 1850, atento a los sucesos de su patria, ofreciéndose a volver a luchar como soldado raso, a pesar de sus 67 años, cuando Inglaterra y Francia atacaron a la Confederación Argentina, gobernada por su amigo Rosas. Pero su principal ocupación fue atender a su hija Merceditas, huérfana de madre, a quien dedicó las máximas a que se refiere la canción. Luego serían sus nietas, quienes se adueñaron de su afecto y de su tiempo, como lo demuestra una anécdota contada por Sarmiento. Conversaban con el libertador mientras las niñas jugaban a su alrededor. Una de ellas prorumpió en llanto y entonces San Martín le dio algo para consolarla sin éxito. Sarmiento se dio cuenta de que lo que tenía en su mano era una distinción obtenida en las luchas por la independencia americana, cuando se lo señaló a don José. Mire usted, de que poco sirven las condecoraciones que ni siquiera son capaces de calmar el llanto de una niña. Es la vida la que enseña y como padre te diré. Merceditas, hija mía, bella dueña de mi amor, hay que odiar a las mentiras y vivir en la verdad. Tus hermanos son los pobres, respeta la religión. Merceditas, San Martín, puricita de papá, soy nacido en Chapeyú, tu alma suena a Chamamé. Serás lo que debas ser o serás, nada es mi ley. Amarás la libertad, puricita de papá. No hay la riqueza, plate y oro, ya verás. Amé a mi patria y lo que tengo es lo que vi. Esa es tu herencia, hija mía, no olvides. Medallitas y recuerdos, nada más. ¡Qué ternura, no! San Martín y Merceditas. Pasiones en la historia argentina. Pacho O'Donnell, Antonio Tallagorros, aquí por T5 Satelital. Gracias. Actualizate. Ponete el día con las canciones de Inviernos 2021. www.radioinfinitagoya.com.ar 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 internacional sanmartiniana a todos los importantes referentes de la literatura, embajadores culturales de distintos países del mundo, para que sean parte, porque están siendo parte de esta programación, como expositores de distintas facetas de vivencias, de hazaña, de cualidades, características del general San Martín. De este modo, el evento trasciende las instituciones internacionales, además con el auspicio de prestigiosas instituciones internacionales que hoy nombrábamos en un principio. Y recibimos mensajes de nuevas radios que se van sumando a la retransmisión. Buenas noches, muy buen proyecto, lo estamos escuchando y retransmitiendo desde la localidad de Pampa del Indio, provincia del Chaco. Somos bibliotecarios de la BP número 55, Fray Rafael Gobelli. Contamos con una... La programación lo está haciendo también la radio FM Azul en Machagay, Chaco. Y escuchamos a diferentes expositores y vamos a continuar enseguida nomás. Antes vamos a tener unos saluditos de gente que está aquí en el piso, que vamos a charlar con ellos enseguida nada más. Vamos... Mientras nos preparamos aquí, eh, para entrevistar... Va, va, para entrevistar, no, para que dejen sus saludos a la gente que ha auspiciado y que ha acompañado esta vigilia, ponemos un poquito de música y nos acomodamos y continuamos. Continuamos. Gracias por ver el video. 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 Tenés razón. Estuvo abierto hoy, sí. De nueve a doce horas tenemos un personal cedido por la Dirección Municipal de Cultura y también auspiciado el movimiento y las guías por la Dirección de Turismo. Así que a todos los que voy mencionando, por supuesto agradeciendo la participación con nuestro museo que ya hace seis años que está en el predio del Ferrocarril. Y lo último que quería comentar es que estamos cumpliendo nuestra asociación sesenta años el veintidós de octubre. O sea que un saludo y un homenaje especialísimo a todos los fundadores, a la gente que hizo esta asociación hace tantos años, que estuvo compuesta por prestigiosos profesionales, personal de la cultura de Goya, personas profesionales, etcétera, etcétera. Durante todos estos años a través de sus presidentes y sus diversas comisiones a quienes enviamos un especial reconocimiento. Así que estemos atentos porque en octubre seguramente tendremos diversas actividades en la ciudad. Y al mes siguiente, en noviembre, ¿ya cumplirías cuántos años desde que sos presidente de esta asociación? Yo cumpliría dos mandatos desde el diecisiete, desde el año diecisiete, dos mil diecisiete al dos mil veintiuno. Serían dos periodos, así que creo que apenas podamos hacer ya las asambleas que ya estén autorizadas. Para que salgas de electa nuevamente. No, para que dejar ya que continúen otras personas muy, muy valiosas que tenemos en la comisión. Y a quienes, por supuesto, aprovecho esta oportunidad para agradecer enormemente todo el apoyo en todo este tiempo con las distintas actividades que han hecho a que nuestro museo esté funcionando en forma plena. Y también la inserción en la comunidad a través de los medios de prensa, de diversos programas, etcétera, etcétera. Así que muchas gracias y estamos orgullosos de auspiciar también hoy esta vigilia, que esperemos que se repita en otros años y también con la participación de diversos profesionales de otras provincias y que vayamos haciendo un programa realmente federal también. Así que gracias Ana, gracias, felicito por supuesto a los que están organizando, como dije en un principio, y los seguimos escuchando y valorando, sobre todo a los que han mandado sus testimonios desde tan lejanos lugares. Así que muchas gracias, adelante y mañana compartir el acto a recordar a nuestro prócer en su ciento setenta y un aniversario. Así es, muchísimas gracias Grisela por acompañarnos, por estar acá hoy de manera presencial, que es muy valiosa la visita que tenemos de algunos de los auspiciantes y de ella sobre todo que es la presidente de la Asociación Cultural San Martíniana. Sí, muy bien. Ahora vamos a una breve pausa y continuamos con los auspicios y las disertaciones. Muchas gracias. Gracias. Pedidos 24-7. Pedilos, no te quedes con las ganas. Invierno 2021. Radio Infinita, escuchada las 24 horas online. Bajo las carpas del campamento, por esos campos del Taragüí, montando guardia con su guitarra, se oyó a un soldado cantar así. Bueno, estamos continuando con nuestra programación de la segunda vigilia radial internacional sanmartiniana y tenemos en línea al presidente. El doctor Pedro Casani, presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes, quien a través de la declaración número 348-21 ha nombrado a esta vigilia de interés legislativo. Doctor Casani, muy buenas noches. Hola, Carlos. ¿Cómo le va? Muy buenas noches a usted, a todos los distinguidos participantes de esta segunda vigilia internacional sanmartiniana. En verdad, la Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes emitió esa resolución, esa declaración que usted recién me señalaba, en función de lo importante que es para Corrientes, para la Argentina, para Latinoamérica y para otras partes del mundo, la figura del general José Francisco de San Martín. Yo le cuento, Carlos, aprovechando que sé que están participando de distintos países esta segunda vigilia, que en el día de mañana, 17 de agosto, en España, con la presencia del embajador argentino en España, del doctor Ricardo Alfonsín, se está llevando adelante una actividad que tiene que ver con, digamos que organiza, Cadena 3 de Radio de Córdoba, el primer patio federal en España, justamente en la localidad donde nacieron los padres del general José Francisco de San Martín. Nosotros, desde Corrientes, hemos remitido, todavía no ha llegado allá, una bandera de Corrientes, un poco para sintetizar y para simbolizar lo que significa el general San Martín en nuestra tierra, en nuestro suelo. Yo, en este momento, estoy en la localidad de Paso de los Libres, a 70 kilómetros de Yapeyú, el lugar donde nació el general San Martín, esperando mañana, muy temprano a la mañana, trasladarme a Yapeyú a una serie de actividades y a las 15 horas argentinas se va a llevar adelante el acto oficial, con la presencia del gobernador de la provincia y otras altas autoridades, dentro de lo que permite la pandemia, en la conmemoración del paso a la inmortalidad del general José de San Martín. Es importantísimo para nosotros, y sobre todo en un momento tan particular por la que atraviesa el mundo con esta pandemia, es el tiempo de ratificar valores, valores sanmartinianos, valores que tienen que ver fundamentalmente por la defensa de la libertad. Y esto es muy importante, este legado que nos dejó el general San Martín, que además de ser un gran estratega, ha sido sin duda un gran estadista. San Martín ha tenido la capacidad de superarse a sí mismo, un hombre que renunció a todos los honores y que nunca desenvainó su sable para manchar con sangre argentina. Estas son las cosas que nosotros debemos entender como valor para poder transmitir a nuestros jóvenes, poder practicarlo en el día a día, en nuestro accionar cotidiano. Bueno, nosotros hace dos años atrás, en el 2019, tuvimos la oportunidad de concurrir a la República del Perú, Carlos, para imponer el busto de San Martín en el Congreso del Perú. Yo a través de un contacto que había tenido en aquel momento con la embajadora argentina en Perú, en ese momento la doctora Ana María Ramírez, que ya después de eso la trasladaron a Polonia para cumplir su tarea de embajadora, nos habíamos enterado que sorpresivamente, por lo menos para nosotros, para mí particularmente como presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes, había solamente un cuadro del general San Martín dentro del recinto del Congreso, y no estaba presente en ninguna de las galerías importantes el busto del general San Martín. razón por la cual, acompañado de algunos diputados provinciales, viajamos al Perú, y hemos, con las autoridades de aquel momento, hemos impuesto en la galería principal el busto de San Martín, un poco también como una reivindicación, que nosotros desde Corrientes queríamos tributar a nuestro libertador. Así que yo celebro esta vigilia que ustedes están haciendo, comparto por supuesto todas las motivaciones, porque tengo un alto concepto de lo que significan valores sanmartinianos en una Argentina, que también seguramente como otras partes del mundo, están pasando por un momento difícil, y peleamos fundamentalmente desde el mejor lugar, para sostener banderas, valores, principios, que tienen que ver con la enseñanza que nos dejó el general San Martín. Así que Carlos, lo felicito a usted como conductor del programa y de iniciativa, vuelvo a ratificar el orgullo de como diputado provincial, como presidente de la Cámara de Diputados, la declaración que usted dio a la lectura hace un momento, que ha sido por supuesto por unanimidad, y que bueno, por supuesto, para quienes mañana, 17 de agosto, puedan participar por plataforma virtual también, sobre la actividad que se va a desarrollar en el propio lugar donde nació el general José de San Martín, a partir de las 15 horas argentinas. Muchas gracias, doctor Pedro Casani, por esta comunicación con nosotros, y desde la organización del evento, le agradecemos inmensamente por haberla considerado de interés general, cultural y educativo para la legislatura. Muchas gracias, doctor Casani. Un abrazo sanmartiniano para todos. Un gran abrazo para usted también. Bueno, así estuvo el diputado de Corrientes, el señor Pedro Casani, acompañando con una conversación telefónica con nosotros, luego de haber considerado en la legislatura que este evento es de importancia, ¿no?, de interés general para la provincia. El general José de San Martín es reconocido en todo el mundo, en el mundo entero, por ser un gran estratega en tiempos donde las luchas, los enfrentamientos, no estaban acompañados de grandes aparatos tecnológicos como hoy, como hoy. Además, sus valores e ideales de libertad hermanan a toda, a toda la humanidad. Por ello, quienes organizamos este evento y quienes participan en el mundo entero, son las actitudes de un gran hombre que luchó por la independencia de varias naciones de América. Y ahora vamos a dar lugar, enseguida nada más, a otra de las exponentes, porque ya son las 10 de la noche, estamos avanzando con nuestra programación, y vamos a continuar enseguida con las siguientes exposiciones. ¿Sí? Pasó el licenciado Hugo Echeverría Seniquel, también estuvo Yandira López de Brasil, estuvo Fernando Adrián Sosa de Argentina, la licenciada Romna Moreira Borges de Guayaquil, Ecuador, estuvo también la licenciada Silvia Campos de Los Ángeles, California, Estados Unidos, con su tema San Martín y la cotidianeidad. Enseguida, se seguiría en la grilla de exponentes la profesora Gabriela Araceli Toledo, desde Alvear, Corrientes, Argentina, con su tema La relación entre José de San Martín y su hija Mercedes. ¿Quién es Gabriela Araceli Toledo? Bueno, ella es profesora del tercer ciclo de la educación general básica y de la educación polimodal en historia. Egresada del Instituto de Formación Docente, Jorge Luis Borges, especialista en problemáticas de las ciencias sociales y su enseñanza, miembro de número del Movimiento San Martíniano de la provincia de Corrientes, actualmente se encuentra dentro de la carrera de licenciatura de la enseñanza de la historia. En 2019 publicó el libro Relatos Ferroviarios de Ediciones Corrientes. Desde el año 2018, se desempeña como coordinadora de la carrera de historia en la ciudad de Alvear, docente interina de historia y afines en el Instituto Superior de Formación Docente Alvear, sede Alvear Corrientes. Ejerce la docencia en el colegio secundario Doctor Mamerto Acuña, en la Escuela Agrotécnica José María Malfusi. Querida y estimada Gabriela Araceli Toledo, estamos escuchándote. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas noches a todos los que nos están escuchando y acompañando en esta preciosa noche. En primer lugar, enviar un abrazo sanmartiniano, a cada uno de ustedes desde Alvear Corrientes, desde Argentina. Agradecer a todos los que están detrás de este evento tan importante, recalcar que en la historia debemos recuperarla, mantenerla y también transmitirla. En un principio, cuando dialogábamos sobre la participación del evento, siempre digo lo mismo, espero estar a la altura. Y lo primero que voy a decir es que las palabras, como dice Cortázar, nunca alcanzan cuando lo que hay que decir es de verdad es el alma. Para iniciar, les voy a invitar a un recorrido para ver un poquito de qué se trata, de qué se trató la relación entre José de San Martín y su infanta Mendocina, como él la nombraba. Bien, para comenzar vamos a decir que el tema de la oportunidad del general José de San Martín ha sido una de las aristas menos exploradas de su vida. cuando hablamos de San Martín, hablamos de batallas, hablamos de lo que fue este general, lo que fue la personalidad de este hombre tan grande, ¿no es cierto? Y entonces les invito a un recorrido. Para empezar, nos vamos hacia 1812, para ser más exactos, el 9 de marzo. Luego de casi dos meses de navegación, arribaba al puerto de Buenos Aires la fragata inglesa George Canning. Y en ella venía sin martín, cargaba consigo planes libertadores. ¿Sí? Una vez llegado a Buenos Aires, Carlos María de Alvear fue quien le abrió la puerta a la sociedad porteña y con quien compartía algunos de estos planes libertadores. Unos seis meses después de llegar, el general se enamoró de Remedio Escalada, como contaba Silvia hoy en su disertación. Remedio Escalada, la distinguida hija de una caudelada oportuna. Antonio José Escalada, este hombre, había desempeñado altos cargos en la audiencia real y también en el cabildo. En varias oportunidades se ha puesto en tela de juicio el amor a primera vista de estos novios, como lo decía Silvia en su primer momento, cuando estuvo exponiendo. Pero tenemos que seguir este recorrido. Entonces, vamos a remontarnos al 12 de septiembre, cuando los novios se casaron en la iglesia de Nuestra Señora de los Tatos, con permiso de las autoridades civiles. Y, como dice el acta de matrimonio, estando hábiles en la doctrina cristiana. También figura en el acta, este matrimonio fue con la bendición del padre Luis Chorraín. Y los padrinos fueron Carlos de Alvear y su esposa, Carmen Quintanilla. Continuamos este viaje y nos vamos hacia Cuyo, donde el general fue designado gobernador y se trasladó a Mendoza en compañía de su esposa. Por eso, por ese tiempo, hablamos desde 1814, ambos vivían en la calle Corrientes, al 341. Durante el segundo año de su esposa, para ser más exactos, el 24 de agosto de 1816, la ciudad de Mendoza se transformaba en uno de los escenarios más históricos. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Llegaba al mundo la única hija de la pareja, Mercedes Tomasa. El general José San Martín y remedios de escalada se convertían en padres. En una carta a su amigo, Tomás Guido, el general le decía, ¿Qué tal de ayer? Soy padre de una infanta mendocina. Y por eso hoy recalcaba esto de la infanta mendocina. Tenemos varias correspondencias que el general intercambiaba con sus amigos y con gente de mucha importancia, donde hablaba del amor que tenía su hija. Mercedes Tomasa fue abogada en la iglesia principal de Mendoza, siendo sus padrinos el sargento mayor José Antonio Condarco y José Fálvarez. Continuemos el recorrido y nos detenemos para destacar dos datos que son informaciones muy dignas de destacar en cuanto a leyes provinciales. Hablamos de las leyes provinciales de Mendoza. En 1926, la ley 5131. Y por otro lado, la ley del 2012 en corrientes, en nuestra provincia, es la ley 6127. Que establece en el día del padre, el 24 de agosto, en homenaje a San Martín y en honor a Mercedes Tomasa de San Martín. Estas normativas son un acto de reafirmación de nuestros valores y de la identidad correntina, por ejemplo, en el caso de la ley de corrientes y ambas de la identidad nacional. En el artículo 2, por ejemplo, de la ley correntina, se establece que la celebración será el tercer domingo de agosto de cada año. Y en el siguiente se la incluye en el calendario escolar. Por otro lado, continuamos nuestro viaje y hablamos de la infancia de Mendoza, como lo llamaba el general. Y podemos decir que en un principio compartió poco tiempo con su padre. Durante los primeros meses, desde su niña, nuestro héroe se hallaba en concreción del proyecto de la campaña continental. Como todos sabemos, o como sabemos, aquellos que nos apasionan la historia, se trataba de un proyecto para liberar a América de los niños. En enero de 1817, cuando Mercedes tenía tan solo cuatro meses, mientras que la niña viajó junto a su madre hacia Buenos Aires, donde se estancaron en la casa de los abuelos maternos, los escalada, anteriormente nombrados. a estar juntos en dos oportunidades. Una oportunidad se trata de comienzos de abril de 1817, tras su triunfo en Cataluco, el general viajó a Buenos Aires y permaneció en la capital hasta el día 20 de septiembre. Por otro lado, en julio de 1818, cuando la familia marchó a Mendoza para instalarse otra vez en la chacra de los barriales y Mercedita era apenas una niña de alrededor de dos añitos, un poquito menos. En marzo de 1819 comenzó otra situación bastante dura para el general. Hablamos del ámbito familiar y también para esa niña, porque la salud de su esposo la salud de la mamá de Merceditas, sí, empecé a remedios y la niña retornaron a Buenos Aires debido a esta enfermedad. Hoy comentaba Silvia de la enfermedad, sí, de remedios. Lamentablemente, el 3 de agosto de 1823 fallece Remedios de Escalada y Mercedita tenía apenas seis añitos, quedando al cuidado de su abuela materna, doña Tomás de la Pintana, hasta que regresa su padre, sí, que se encontraba en las misiones independentistas. El 4 de diciembre de 1823, tras 14 días de viaje, llega al general y dispone de la construcción de un manholeo de mármol en el cementerio del norte, en la Recoleta, donde en la lápida aparece la frase aquí descansa Remedios de Escalada, voz de la misma del general San Martín. Por otro lado, al llegar a Buenos Aires es hostigado por muchos. Algunas bibliografías cuentan que se lo acusa de conspirador y se debe a las internas que habían entre unitarios y unitarios. pasa por la educación que le había brindado a su hijo. Toma la decisión de realizar una segunda travesía, lo que le llevará al ostracismo definitivo, aunque el general no lo veía así, nunca lo concebió como tal. Decide marcharse del país hacia Europa con su hija. En este momento el general tenía 45 años. El 10 de febrero de 1824, padre e hija se embarca en rumbo a Europa en un navío francés, Mercedes. Editha tenía siete añitos. Según lo relata el propio San Martín, la primera actitud de disciplina que comenta decía que la niña estaba muy criada y debió atenderla por la enfermedad de remedio como decimos anteriormente. En una carta a Tomás Guido le dice cada día me felicito más y más de la determinación de haberla acondecido a Europa. Podemos continuar hablando y bueno, hacerme a cabo el tiempo pero también hago mención a las máximas que el general escribió para su hija en 1825. Esas famosas máximas que constituyen una lista de consejos dirigidos hacia ella. Silvia estuvo hablando anteriormente de las mismas. Y también quiero destacar lo del testamento que en el artículo uno habla de la crianza de su hija en el artículo uno habla de ella va a ser la única heredera de San Martín y en el artículo seis habla de la relación que ha tenido con su padre. Entonces para cerrar me gustaría detenerme en la actitud cálida y paternal de nuestro héroe siempre dependiente de su niña Merceditas la atención y dedicación constante con la preocupación que nos muestran valores y actitudes de nombre total y integro. Muchísimas gracias. Gabriela Araceli Toledo muchísimas gracias representante del interior de nuestra provincia de Corrientes ciudad de Alvear próxima a Yapeyú una del Libertador de América cuántos expositores ya hemos tenido y sigo insistiendo con mi tesis cuánto estamos aprendiendo del general San Martín continuamos con Rebeca Salinas quien es la próxima o el próximo expositor ahora continúa con la exposición Elizabeth Jocelyn Monopoly Acker el tema de Elizabeth es don José de San Martín en el Perú ella nació en Lima el 19 de enero de 1970 estudió el primario y secundario en el colegio Isabel Flores de Oliva donde realizó sus primeros escritos encontrándose entre estos su cuento El Puma de Lava siguió la carrera de computación e informática en el Instituto Superior Metropolitano Escribió el libro El Último Unicornio al Lado de Cristal es un poemario juvenil hecho en dos periodos entre 1991 y 1994 y entre 2016 y 2017 y consta de 119 poemas Elizabeth pertenece a la sociedad literaria Amantes del País desde el año 2017 al Club Ribeiro desde el año 2019 pertenece también al Club de Lectura Generación Z desde el año pasado y es Embajadora Cultural de la Cámara Internacional de Escritores y Artistas desde el 2020 tiene a su cargo diversos talleres por ejemplo los talleres el ABC y taller de Poesía y Cuento además del taller Creando Cuentos algunas de sus publicaciones y participaciones de la Editorial Autómata 2017 posee El Último Unicornio al Lado que ya nombramos también tiene Antología Fascinante que son relatos fantásticos Antología Ecléctico Cuento Participante La Mujer Mariposa de Editorial Gaviota Azul 2018 También tiene una antología poética llamada Palabras sin Fronteras Fronteras sin Palabras y vamos a estamos reduciendo el currículum para que nos alcance el tiempo Emoción y técnicas para crear son cuentos es una muestra de relatos del taller de narrativa dictado por el escritor Cromwell Hara 2018 el cuento participante es El Hombre Tuerto de la Universidad Ricardo Palma 2019 Antología Poética Palabras sin Fronteras y Fronteras sin Palabras también el décimo cuarto recital de poesía del grupo editorial Gato Viejo Las Tres Malditas Campanadas y otros relatos y por último vamos a nombrar la antología poética Palabras sin Fronteras y Fronteras sin Palabras ya con el décimo quinto recital de poesía de la editorial Armal de Cristal 2020 La Promesa de las Luces de Esperanza escuchamos a la escritora y disertante de este evento Bienvenido Perú bienvenida Elizabeth Muchísimas gracias Rebeca Danilo Carlos estoy muy contenta de estar presente por Perú en esta segunda vigilia internacional sanmartiniana un gran gran abrazo a cada uno de ustedes agradeciéndole aprender más de nuestro queridísimo libertador y bueno Perú nos conocen San Martín es muy querido en mi patria y voy a hablarles precisamente de él él vino de de Chile él partió de Valparaíso el 20 de agosto de 1820 él partió con Tomás Cochran tenían a su cargo cuatro mil hombres argentinos peruanos chilenos y llegan al puerto de Pisco el 8 de septiembre de ese mismo año llegan exactamente a la guía de Paracas desembarcan y van rumbo a Pisco allí rumbo a Pisco empieza a la gente a emocionarse a acompañarlos y ellos tienen en sí unas proclamas que fueron hechas de una manera ilegal digamos porque no eran conocidas y ese era como el santuiseña como se decía antes entonces esas personas entraban al ejército libertador y ahí pasa algo bastante interesante bastante entrañable dentro de lo que es la historia del Perú que justamente quería comentarles que hay un cuento que escribió Abraham Valdelomar que es que él escribió un cuento que se llama El sueño de San Martín y por qué es importante este cuento en el estudio de Perú porque siempre se tomó hasta hace meses fue meses que se creía que este cuento era digamos como que una crónica tomada por el escritor porque él era de ahí precisamente Valdelomar era de Pisco y entonces quería compartir este cuento que es muy chiquito para que conozcan más o menos porque tiene que ver también con algo que era lo que quería mostrarles El sueño de San Martín era el 8 de septiembre Mientras pensaba en sus planes que iba a afrontar las iras castellanas en el corazón del guirreinato iba a destruir en pocos días meses o años la labor de siglos se durmió y soñó que hacia el norte se elevaba un gran país ordenado libre laborioso y patriota fueron poblados en los arenales de edificios los mares de buques los caminos de ejército muchas duplas inmensas caminaban febrilmente en una ansia infinita de trabajo y renovación El pueblo se había elevado cuando el progreso y la libertad estaban dando su fruto oyó sonar una marcha triunfal y vio extenderse sobre la extensión y limitar una bandera huyó sobre aquel pueblo poderoso despertó y abrió los ojos efectivamente una bandada de hados hacia las rojas y pechos blancos en una bandera del Perú aquel grupo de aves cada una de las cuales formaba una bandera se desparramó hacia el norte y se perdió en el azul purísimo del cielo entonces invadió una sana pobieridad y cuando sobre sus caballos arrogantes los capitanes emprendieron la marcha a cumplir el más noble mandato le dijo libertador ven aquella bandada de aves que va hacia el norte si genera blancas y rojas dijo Cochran parece una bandera agregó la sede si dijo San Martín son una bandera la bandera de la libertad que venimos a conquistar luego al acercarse a Pisco las aves de leve plumaje se elevaron al cielo perdiéndose en las nubes como una infinita ansia y azul ese es el cuento de Abraham de lo mar y como yo le decía hasta hace meses era pensamiento que era historia y era esta con la compartir esto esta es la primera bandera del Perú hecha hecha por San Martín y estuvo también en la de Piura inicios de 1821 y que ahorita se encuentra en el museo de arqueología y antropología de Lima dice libertad de unión y tiene el sol al menos y esta bandera se decreta el 21 de octubre de 1820 este día ya se declara como la bandera oficial del Perú y bueno continuando ya de ahí con la historia en noviembre exactamente el 27 de noviembre de 1820 se da la proclama de independencia que es en el balcón de Noura y de ahí con muchas partes del Perú va haciendo las proclamas de la independencia y al final en Lima en la Plaza Mayor donde su propia dice el Perú desde este momento es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende viva la patria viva la libertad viva la independencia esa es una proclama que nos enseñaron desde muy chiquititos cuando recién aprendimos a escribir ya no las sabíamos y teníamos esas palabras ya muy guardadas en el corazón después de la proclama de la independencia San Martín ya se empezaba a llamar el protector del Perú y él hace cumplimiento a su palabra ni bien se hace la proclama de la independencia él llama a una asamblea constituyente al primer congreso constituyente se hacen las elecciones se eligen 79 diputados 38 suplentes y don José de San Martín pede pede diríamos el símbolo que tiene como soberano del Perú en ese momento se lo da a la Suprema Junta Gobernativa que son tres de estos diputados y la cabeza de esta junta es José de la Mar el cual es considerado para nosotros el primer presidente del Perú en este momento ya San Martín se siente listo para partir cumpliendo la promesa que él se había hecho desde que llegó al Perú y él justamente dice esto el día que es la juramentación de los de los diputados este primer congreso en el Perú que fue en septiembre de 1822 al disponer la insignia que caracteriza al jefe supremo del Perú no hago sino cumplir con mis deberes y con los votos de mi corazón cierto tienen que agradecerme los peruanos es el ejercicio del supremo poder que el imperio de las circunstancias me hizo obtener aunque felizmente lo dimito yo pido al ser supremo que conceda este congreso el acierto luces y fines que necesita para hacer la felicidad de sus representados peruanos desde este momento que han instalado el congreso soberano y el pueblo reasume el poder supremo en todas sus partes él de ahí se retira a su casa estaba en el distrito de Magdalena pero ahora parte de ese distrito se llama precisamente pueblo libre los diputados quedan de diputados a buscarlo a pedirle que siga siendo ese soberano que necesita el Perú el protector del Perú pero él dice dos mensajes cada uno de los que voy a leer y voy a citar ese que le dijo a cada una de las comisiones a la primera comisión él dice con las restas que sean las intenciones de un soldado por la victoria cuando es elevado a la suprema autoridad al frente de un ejército consideres en la república como un peligro para la libertad y al segundo grupo le dijo mis promesas para con los pueblos que he hecho la guerra están cumplidas hacer la independencia y dejar a su voluntad la elección de sus gobiernos es así como don José de San Martín se retira del Perú y habiendo cumplido la misión que se había planteado desde un inicio es un padre sigue siendo nuestro protector más de ahí que como se maquillaron muchísimas gracias a todos muchísimas gracias Danilo Rebeca y don José de San Martín gracias y va el merecido merecido aplauso merecido aplauso para Elizabeth Monopoly quien bueno acaba de hacer su ponencia su exposición y vamos a continuar mientras nos organizamos aquí ¿cómo? comentar las resoluciones por el cual este evento ha podido llegar a esta masividad recordamos que el movimiento sanmartiniano de la provincia de Corrientes declaró de interés este evento a través de la resolución 01-21 también la municipalidad de Goya a través del honorable consejo deliberante lo hizo con la resolución 4233 la municipalidad de Machagay en la provincia del Chaco también declaró de interés la vigilia internacional sanmartiniana con la resolución 010-21 y la ciudad de resistencia capital de la provincia argentina del Chaco a través de la resolución 087 bueno vamos a ir con una música y la recibimos a Marisa Baez que va a estar con nosotros una auspiciante también de este evento expedidos 24-7 pedilos no te quedes con las ganas invierno 2021 radio infinita escuchada las 24 horas online bajo las carpas del campamento por esos campos del Tarahui montando guardia con su guitarra se oyó a un soldado cantar así pero heroico y bravo jefe del ande chef general José San Martín escuchan de heras escuchan de gloria luchan de genio de paladín pero chumilde soldado raso un balado me halló a cantar a la modesta gloria de un tape que hoy es orgullo del Paraná de venia jefe eche ayer uneva y subeña a mi noche general a cantarle al mil sargento de granaderos Juanfe Cabral un pés sargento de granaderos casa de toro y aguaretero daba de veras y dejataba más correntino que el de acá salenó de la modesta a la modesta y dejó a la modesta y peo y voy a ir, te cabe a la modesta tercera pues sargento que en San Lorenzo Con valiente fue oyerano, a por salvarte en tecoche el jefe, este y valiente era hecha o manón, el juen debe o manón votaron, la interesa de un gran titán, pero contentos hemos batido al enemigo che capitán, che coa mano, no nico a mano, al dice jefe de llamura, Dios mi patria, muero contento, porque a los gringos me ha derrotado, o mi sargento de granaderos, ayunco a pero pura ley, porque en el alma del correntino, daré la grande no mano, él. Actualizate Ponete el día con las canciones de inviernos 2021 www.radioinfinitagoya.com.ar Que hermoso chamamé, ¿no es cierto? Para los amigos latinoamericanos y personas que nos están escuchando en otros países, el chamamé es la música tradicional, típica que nos representa a los correntinos. Sargento Cabral, un tema, una versión de los de Imahuaré, el tema fue compuesto por Ernesto Montiel. Y seguimos recibiendo a personas que nos auspician, que a su vez representan a instituciones que nos acompañan. En este caso estamos con la profesora Marisa Báez, la presidenta de la Asociación Belgraniana de Goya. Muy buenas noches, Marisa. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos los que han colaborado con nosotros. Y muchas gracias por este momento. Bueno, emocionada y agradecida a los organizadores, a los disertantes, a los auspiciantes y a los directivos de esta FM por esta exitosa vigilia radial internacional sanmartiniana, que ofrece una oportunidad de honrar vida y obra del general José Francisco de San Martín, amigo valioso, guía certero y confidente del general Manuel Belgrano. Desde la Asociación Belgrano de Goya auspiciamos esta propuesta que traduce la necesidad de exaltar genio y figura del libertador de América en un aniversario más de su fallecimiento. Así como el general Manuel Belgrano agradeció siempre la amistad nacida por compartir el mismo ideario libertario y emancipador para América del Sur, es como hoy también nosotros agradecemos esta dedicación, el esfuerzo y el compromiso asumidos por ustedes para organizar esta vigilia e invitarnos a hacerte. En una carta del general Belgrano al padre de la patria leemos, cito, me complaceré con su correspondencia si gusta honrarme con ella y darme algunos de sus conocimientos para que pueda ser útil a la patria. Fin de cita. Y en ella leemos la humildad, el reconocimiento y la admiración que sentía hacia su amigo. Esta amistad se reforzó a través de la comunicación epistolar, cuyo objetivo primordial era dar libertad e independencia a los pueblos oprimidos de América del Sur. Una amistad que se basó en la unión por el bien común, en la lucha por el bienestar general de la población, el respeto por los pueblos originarios, la lealtad y la fidelidad a los ideales de emancipación. Que se vio fortalecida con la presencia del general Martín Miguel de Güemes, a quien recordamos en este especial año del Bicentenario de su paso a la inmortalidad. Además, celebramos los 200 años de la independencia de Perú. Aprovechamos la oportunidad y saludamos afectuosamente a los hermanos peruanos por esta fecha, por este año 2021 tan significativos. Una empresa revolucionaria, un trabajo mancomunado que se vio coronado por el logro de los ideales y las metas independentistas de los padres juzgadores de la patria, merece ser valorada y emulada. Por ello, y mucho más, la Asociación Belgraniana de Goya, con orgullo, adhiere y acompaña al grupo de profesores organizadores y a los disertantes que a través de la memoria agradecida, rinden este merecido homenaje al general José Francisco de San Martín. Muchas gracias, verdaderamente estoy, me siento orgullosa de ser compañera de todos ustedes y agradezco profundamente a los disertantes que han pensado en esta vigilia y que han cedido su tiempo y sus conocimientos. Y por supuesto agradezco a esta FM por abrirnos las puertas para que podamos llegar a cada uno en los cinco continentes, como dicen. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora Marisa Baez, presidenta de la Asociación Belgraniana de Goya. Y mientras escuchaba esas palabras pensaba en cuántos valores unían a estos dos grandes hombres, San Martín y Belgrano, la lealtad, la amistad, el servicio, la entrega, la búsqueda de la libertad. En fin, podría estar tiempo largo hablando sobre esos valores. Y es cierto, estamos llegando muy lejos, estamos llegando a rincones que la verdad que no tenemos ni noción, ni siquiera el solo hecho de pensar que estamos llegando a un montón de ciudades en los Estados Unidos a través de Radio Tribuna. En fin, muchas ciudades. Hoy cuando me entrevistaban, la verdad que no pude detener en la memoria tantos nombres, tantos lugares, tantos argentinos, tantos latinoamericanos que nos están acompañando. Muchas gracias, profesora Baez. Genial, genial. Muchas gracias a todos, por supuesto que a todos. Pero como dije, el saludo especial para los hermanos peruanos por este año del Bicentenario, su independencia, unidos a través del general José Francisco de San Martín, los saludamos. Muchas gracias. Y nosotros continuamos con esta segunda vigilia radial internacional sanmartiniana y también continúan los expositores. En este caso, un expositor argentino, el profesor Floricel Paret, que va a tratar el tema Preguntas Retóricas a don José. ¿Quién es el profesor Floricel Paret? Bueno, es un hombre nacido en Machagay, provincia del Chaco. Es profesor de enseñanza media y superior en historia, egresado de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste en 1990. Se desempeñó a nivel medio y superior en la educación de su provincia. Ha participado asiduamente como capacitador a lo largo de los 31 años de docente y como miembro evaluador de instancias regionales en ferias de ciencias. Participó además en varios congresos de historia como disertante. Como hobby, es amante de los escritos literarios que se pueden observar en redes sociales como narrador de cuentos, fábulas, poesías, al tiempo como guitarrista autodidacta. Se destaca, según la comunidad educativa, por su estilo poco ortodoxo, casi familiar, su capacidad narrativa y su facilidad para establecer relaciones interdisciplinarias. Profesor Floricel Paret, provincia del Chaco, Argentina. Es un gusto recibirlo. Buenas noches a todos ustedes ahí en la radio y a todos los colegas que están escuchando, ¿no es cierto?, y participaron de este gran evento. ¿Se escucha bien? Sí, 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 perfecto, Floricel. Bueno, como el tiempo me corre, voy a traer mi ponencia, que era la siguiente. Desde niño a mí me ha perseguido algunas preguntas que me hubiera gustado hacerle al general San Martín, como a algunas personalidades de la historia. Por eso tuve que recurrir a la retórica, que es una actividad y era a su vez una disciplina que utilizaban muchos en Grecia, ya sea sofista o filósofista, con que la retórica no requiere de una respuesta inmediata porque puede encerrar la respuesta en la misma pregunta. Tres son las preguntas que yo pude sintetizar para este evento. La primera es, ¿qué sentido real y no romántico lo impulsó a San Martín a volver? La segunda es, ¿cómo hizo lo que hizo? La majestuosidad de sus hechos, ¿no es cierto? Y la tercera es si él fue feliz así. Tierra, donde él solo vivió cinco años y puse en la balanza algunos criterios de la psicología. Hay tres cosas que mueven al ser humano a hacer algo. La curiosidad, el interés y el amor. Indudablemente, en este punto tenemos que hacer hincapié en el interés que tenía San Martín de salir de España, donde salió con el grado de teniente coronel, ya que él no podía llegar a general porque al no ser peninsular, él no podía acceder al cargo mayor. Va hacia Londres, eso explicó bien a una exponente hace un rato, excelente, no voy a reiterar, fue hacia Londres y salió con un pasaporte inglés y con una mentira de por medio que era resolver cuestiones en Perú, donde no tenía propiedades él, pero como excusa sirvió. Y allí es donde me respondo, San Martín no había mostrado todo lo que era y lo que sabía. Fíjense que él a los 34 años en España lo dan como un soldado retirado, cuando nosotros lo encontramos en plena capacidad, ¿no es cierto?, para dirigir el ejército que formó y la acción que empeñó. Su motivación era interna, su motivación era interna, y mucha más fuerte que sus limitaciones. Esa es una fuerza o condición que tienen unos pocos actividades, como puede ser, ¿no es cierto?, en este caso militar, pero suele verse en deportistas, en líderes, en políticos, en estadistas. La segunda pregunta que nosotros, o que yo me hago siempre, es ¿cómo hizo lo que hizo? Se podría decir en tono catedrático que hubo una influencia, por así decir, del príncipe de Maquiavelo. Pero, todo sirve si el fin se consigue, porque durante años en las escuelas se ha enseñado un San Martín con los ojos del escritor Ricardo Rojas, un santo de la espada, una versión que fue llevada al cine, con las grandilocuentes palabras que, en la pluma de Bartolomé Mitre, casi que lo deshumanizaba San Martín y lo alzaba al bronce. Y San Martín supo leer perfectamente el panorama, sabía que Buenos Aires era conflictiva, que la formación del ejército requiere conocimiento, solidaridad y convicciones. Y que lo pudo encontrar en Mendoza, pero que no abandonó su amistad, por ejemplo, con Pueyrredón, que era un abastecedor de las ideas americanistas. Una prueba de lo que digo es que llamó al ejército de los Andes disciplina y sentido común. Y lo difícil es ser simple, por eso nos cuesta tener sentido común. Lo difícil, decíamos, ¿no es cierto?, la tarea de San Martín, es haber conseguido, a través de los actos, lo que se propuso como meta. Y acá quiero hacer mención a unas palabras que figuran en el himno a Sarmiento, donde en una parte dice, con la espada, con la pluma y la palabra. Que es mucho más aplicable directamente al Libertador, que puso la espada en San Lorenzo, en Chacabú, para convencer con argumentos que Belgrano era un arma de la educación, que la revolución iba a ser sostenida en el norte por Güemes, que era un escudo infrancleable en el norte, que Godoy Cruz era un enviado leal, que Fray Luis Beltrán, con su conocimiento, era útil en otro lugar. Y así como podríamos nombrar a un ingeniero, un baquillano de esa época, Álvaro Escondarco. Y punto aparte, su encuentro con Simón Bolívar, que ya una colega explicó muy bien, pero 124, indudablemente selló el destino de la América que soñaba San Martín. Y la tercera pregunta que me hago es si el Libertador fue feliz. Y aquí me detengo en una charla que me despertó un entrenador deportivo hace muy poco, cuando reunió a todo un equipo y le dijo que la felicidad suele resignarse para dar lugar al éxito. Y me tocó profundamente esa palabra porque casi que le diría que estoy convencido de que es así. Sin caer en un análisis profundo, diríamos que el éxito es la consecución lógica de los objetivos ideales, pero no sería atribuible a alguien que emprende tamaña gesta como San Martín. Fíjense, afecciones pulmonares, problemas estomacales, cinco enfermedades para ser más exactos de los cuales, los peores eran asma, gota y úlcera. Y fíjense que fue a vivir a Bruselas y luego a Bulón-Surmer, que quizás pensando que por algún ideal. Me viene aquí una anécdota, me viene una anécdota. Ustedes saben que él vivió también en París, en un barrio que se llamó Grandbourg. Y en realidad fue una casa que fue con... La única propiedad que tuvo San Martín fue esa y fue conseguida gracias a su amigo Alejandro Aguado. Y Alejandro Aguado, haciendo bromas con San Martín, decía, yo vivo en el Petitburg. A lo que San Martín le decía, sí, pero... Yo no más chico, porque a esa localidad, a ese suburbio, digamos, porque era un barrio, le terminaron poniendo Grandbourg gracias a la palabra de San Martín. Y voy a hacer una pequeña, un pequeño resumen de la vida de San Martín, pero en cifras. Fíjense que él, como estratega en América, solo estuvo 10 años. Porque él sirvió 12 años al ejército español. A los 34 años volvió a nuestra patria. La única batalla en nuestro territorio argentino, que por entonces no se llamaba Argentina, como expresó un colega, fue la batalla de San Lorenzo y duró 15 minutos. Se casó y con su esposa estuvo solamente dos años. Y cuando regresó de la campaña, su hija ya tenía seis años. O sea que, fíjense que lo que yo le decía al comienzo, a veces la felicidad se resigna en pos del éxito. Y tuvo muchos detractores, Rivadavia, otros unitarios, ¿no es cierto? Pero que a la larga, San Martín, y aquí es donde hago hincapié, en que él recupera, él recupera la grandeza por el reconocimiento. En Francia, es visitado por algunos que habían hablado muy mal de él, como Sarmiento, como Alverdi. Inclusive Alverdi, hay un hermoso texto donde él le dice, perdóneme, general, dice, porque ahora que lo conozco no pienso nada de lo que yo pensaba sin conocerlo. La verdad que gente de Chile iba a ver para que él lo asesore en tareas como estadista. y creo yo ahí que él pudo disfrutar de su hija, su única hija, de su yerno Manuel Balcarce, que pudo disfrutar también de sus dos nietas y que pudo encontrar tranquilidad, paz y pudo reflexionar. ¿Cuál es el gran legado que me deja haberme hecho todas estas preguntas sobre San Martín? Cuando yo comencé hablando en la disertación y se menciona a Grecia, y hablé un poco de la retórica, me preocupa un poco que Latinoamérica recaiga continuamente en dos palabras que eran casi denominaciones trágicas entre los griegos. Y una es Amartya y la otra es caer en la tragedia y perseverar en ella. Y el Ibris es creerse yo creo que a los pueblos los salvan los pueblos. Lo importante no es tener un gobernante inteligente, sino un pueblo inteligente que sepa elegir buenos gobernantes. Y me voy despidiendo para que puedan continuar otros exponentes diciendo que le doy muchas gracias al general San Martín porque nos regaló un preciado, una preciada herencia y un gran camino. Y solo tengo un deseo que recuperemos la memoria porque solo así cumpliremos con su máxima que sentencia. serás lo que debes ser o no serás nada. Muchísimas gracias a todos, colegas, amigos, gente de Latinoamérica y del mundo y a los que están en la radio. les dejo mi corazón y hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Gracias Floricel Pared, profesor en historia de Machagay, Chaco, Argentina. Estuvo ahí con los aplausos de todos los expositores también por esta ponencia interesante. preguntas que a mí nunca se me hubiese ocurrido hacerle una pregunta semejante al general. Sí, fue feliz. Sí, fue feliz. Es importante. Escuchame. Bueno, y acompañado al profesor Floricel Pared, el Consejo Municipal de la ciudad de Machagay declaró de interés municipal la segunda vigilia radial internacional San Martín en el departamento 25 de mayo que su ciudad era Machagay. a todos los medios locales se invitó audiovisuales también para la retransmisión de la segunda vigilia sanmartiniana anunciada en el artículo de la declaración. Así que agradecemos a esta municipalidad y tenemos un mensaje que nos ha enviado un concejal de la Comisión de Salud, Educación y Género del Consejo Deliberante de la ciudad de Machagay y vamos a escuchar lo que nos decía el concejal Miranda. Buenas noches Danilo, buenas noches a todos y a todas los que hacen parte con su exposición en esta vigilia, a todos y a todas las oyentes de esta vigilia desde Machagay, Chaco, Argentina, les agradecemos la oportunidad de participar. El Consejo Deliberante de la ciudad ha declarado interés municipal a esta plataforma donde ahondan en uno de nuestros héroes de América, en uno de nuestros héroes del mundo en la lucha por la libertad y la soberanía de los pueblos y desde ya agradecido al profesor Danilo, representante también de la ciudad de Machagay y también de Goya porque también vive ahí, al profesor Pared también y desearles un éxito rotundo a sabienda de que esto sin duda no solo va a quedar en esta vigilia sino que va a servir para material de estudio, para material de profundización que alguna persona en América lo va a escuchar, lo va a guardar, lo va a volver a reproducir y será material de estudio, será material de educación y será material de cultivo a nuestra memoria americana. Desde ya muchísimas gracias. Bien, así escuchábamos al presidente de la Comisión de Salud, Educación, Género del Consejo Deliberante de la ciudad de Machagay, una autoridad allí y agradecemos por supuesto por esta declaración de interés municipal en esta ciudad del Chaco. Continuamos. Continuamos con las exposiciones, en este caso la representante de Guatemala, de la hermosa Guatemala, ciudad de Quexaltenango, la magíster María Verónica Rosoto Reyes, quien va a disertar sobre el tema Soldados de la Libertad, toda América Os Contempla, un acercamiento retórico y estructural del discurso del general San Martín sobre el carácter de la expedición libertadora al Perú. Ella es docente de la Universidad Jesuita Rafael Landívar, profesora de ética y teología en la Facultad de Teología y Ciencias Bíblicas, escritora, poeta y cuentista cultural, feminista y tallerista, premiada en varios certámenes de poesía y ensayo, ostenta una maestría en Ciencias Bíblicas por la Universidad Bíblica Latinoamericana San José de Costa Rica, una maestría en docencia universitaria por la Universidad Jesuítica Rafael Landívar de Quexaltenango, Guatemala. También es representante de la Asociación Mundial de Escritores Latinoamericanos en su país. María Verónica, un placer tenerte en esta segunda vigilia radial internacional San Martín Ana. Muchísimas gracias Calvito, muchísimas gracias bello equipo ya en Argentina que está al frente de todo esto. Muy buenas noches mundo, gracias por estar presente en este momento. Es para mí un gran honor poder hablar sobre el General San Martín a través de este tema llamado Soldados de la Libertad Toda América Os Contempla. Es un acercamiento retórico y estructural del discurso del general San Martín sobre el carácter de la Expedición Libertadora del Perú. La palabra es una poderosa arma de batalla. Su poder no solo radica en la complejidad de su significado, sino en el acertado manejo de ser un excelente medio por donde el mundo de las ideas se concretiza en una de sus máximas expresiones. Por lo tanto, la palabra provee a las ideas su presencia a través de la expresividad verbal. Sin embargo, hay que aclarar que mientras más tengan la capacidad del convencimiento, más quedan plasmadas en los oyentes, enriqueciendo, cambiando, transformando su propio pensar y por ende su actuar. Así pues, la palabra formó parte de la artillería pesada del general San Martín que siempre cargó consigo. No es posible formar y mantener un ejército tan convencido de sus ideales no es posible de sus ideales y de su actuar honorable si la poderosa palabra discursiva no estuviera presente y constante. Pero sobre todo, el impacto de algo así no tuviera todo ese peso si la validez del discurso no estuviera apoyada por la coherencia del actuar. Creo que nadie estará en desacuerdo conmigo de que el general San Martín, además de ser diestro en el arte de la guerra, fue también un orador de alta calidad. Comenzaré diciendo que este discurso está estructurado en tres... Perdón, perdón. Hoy quisiera compartir con ustedes el acercamiento al discurso emblemático dicho por nuestra libertadora en Pisco previo a la lucha de la independencia del Perú. Para ello, vamos a compartir dos métodos de análisis. El primero, desde el punto de vista estructuralista y el segundo, desde la identificación detallada de su retórica inmensa en esta estructura. Ambas se irán explicando simultáneamente. Comenzaré diciendo que este discurso está estructurado en tres grandes divisiones concéntricas. se le llama así porque en el centro del mismo se encuentra lo que se quiere dejar estipulado claramente. Estas divisiones se identifican como A, B, y A'. cada una de ellas comienza con el sustantivo en plural soldados. Además, en la primera y segunda agrega un adjetivo determinativo del ejército libertador y de la libertad. pero en la tercera aparece algo a lo que yo le he llamado condicionamiento testimonial acotaos que toda América os contempla que amplía el horizonte de los adjetivos previos. Desde el punto de vista de la retórica es necesario que el exponente llame la atención del auditorio en el que se dirige pero sobre todo puede identificar plenamente a sus oyentes. San Martín utiliza esta llave de entrada para ubicar a quienes les habla en el puesto que les son unos soldados los cuales son miembros de un ejército no como individuos aislados viviendo propias vidas ajenas a un propósito. Pero no son los soldados comunes y corrientes que son enviados a luchar guerras sin sentido guerras que su final produce más muerte que ellas mismas. El general los llama con alta categoría soldados del ejército libertador y soldados de la libertad. Maravilloso adjetivo. Si conocemos realmente el significado de libertad para nuestro independista entenderemos que la misma tiene su valía en función de la dignidad humana. el primer derecho a defender de todo ser humano. Entonces no están ahí nada más que para liberar. Ninguna otra justifica olvidar esto. Este es el epílogo concentrado en dos elementos que abre los argumentos subsecuentes los cuales veremos más adelante. El mente condicionamiento testimonial manifestado en la expresión soldados acordados que toda América os contempla evoca una carga semántica profunda y comprometedora. es decir hay millones de ojos encima de su actuar atentos vigilantes expectantes esperanzados si fallan no hay vuelta atrás todo honor quedará borrado por un solo error que cometan en su actuar deben ser testimonio de lo que ha sido formado en ellos del proyecto liberador como soldados de la libertad muy bien San Martín ha planteado ya el estatus desde donde ellos van a actuar pero el mismo se deberá desarrollar desde dos frentes que no serán equidistantes uno del otro sino intrínsecos en primer lugar y siendo el fundamental es el frente personal y lo que se exige de ello y en segundo lugar hacia el pueblo del Perú al que deben su mayor responsabilidad y razón de ser veremos ahora como ambos frentes son argumentados por el libertador en este discurso firme y determinantemente a lo largo de su proclama dejando en claro establecido el carácter de tal expedición libertadora recurriendo a ello al discurso retórico la retórica es el arte de persuasión de la mentalidad ajena a través de un discurso en donde la razón y la argumentación prevalecen en un discurso retórico hay varias etapas que hemos podido determinar en las palabras de San Martín a su ejército las cuales son primero una breve introducción en un segundo momento argumentos anteriores al objetivo que se quiere lograr tercero está un punto de tensión previo a la definición del objetivo cuarto el clímax en donde está expresado la máxima a tratar y por último los argumentos posteriores para recalcar lo que se quiso dejar claro expliquemos brevemente cada uno de el primero que tiene que ver con la introducción consta de dos aspectos uno como ya vimos les hace caer en cuenta nuevamente que son soldados de un ejército libertador esto va a marcar toda la línea de pensamiento que se irá desarrollando dos han llegado a su destino pero no es el final es el inicio de una obra de constancia que hay que consumir aquí se presenta algo en donde quedarán ellos expectantes para escuchar lo que se viene acaso les dirá el general dónde empezar acaso dirá qué estrategia usar acaso qué armas utilizarán o acaso cómo se deben comportar en segundo momento tenemos los argumentos anteriores es decir lo que se va a expresar antes del objetivo que se quiere lograr en primer lugar invoca el imperativo acordados porque su intención es traerle a la memoria el recuerdo de quiénes son para qué es de su gran deber que es consolar a la América imagínense un ejército en batalla se convierte en un consuelo ¿por qué? porque no es uno que conquista sino aquel que libera el consuelo trae consigo la misericordia hacia lo oprimido número dos los peruanos son nuestros hermanos si son sus hermanos entonces son sus iguales abrazarlos como tales es un gesto que apela a la práctica del afecto la cercanía la empatía la acogida la protección y en segundo lugar respetar sus derechos lo cual denota responsabilidad personal ante el otro que es igual a ellos y velar porque prime la dignidad de quienes han sido mancillados número tres el punto de tensión previo a la definición del objetivo aparece aquí algo que no deben hacer como soldados de la libertad ser feroces y violentos pero como acaso la guerra no necesita de soldados feroces y violentos para imponerse no denigra a la persona al rango de primitivo salvaje instintivo y no racional san martín no puede permitir semejantes pertrechos humanos en sus filas entonces férdicamente indica que quien incumple con esto será castigado si estuviéramos frente a san martín estaríamos muertos de miedo con grande atención frente al castigo que no sino en las caras consecuencias que les traerá faltará su ética militar pasamos entonces al clímax en donde está expresada la máxima a tratar san martín promulga cuatro artículos que entrarán en vigencia desde ese momento y regirán mientras dure la batalla independista del perú en ellos se exponen las causas en las que fallando al honor y la dignidad frente al pueblo a liberar deberán asumir las consecuencias a saber robo o mate por violencia derrame una gota de sangre fuera del campo de batalla insulto contra los habitantes europeos americanos exceso de ataque a la moral pública o a las costumbres del país las consecuencias a cada una de esas faltas simplemente son sinónimos de muerte serán pasados por las armas castigados con la pena en el tallón castigados con la pena de la vida castigados en los mismos términos que previene el artículo anterior si quisiéramos resumirlo burdan burdamente diríamos que el punto central de su discurso es nadie que falle a estos deber de la vida quinto los argumentos posteriores para recalcar lo que quiso dejar a pesar del terror provocado en las almas de los soldados o pena de muerte este último apartado baja considerablemente la atención y nuevamente apela al imperativo acordados es decir la presencia constante en su mente de que están siendo contemplados vistos observados atis de siempre cuando han auxiliado contra los opresores sin embargo la función de los argumentos posteriores es recalcar el objetivo y aquí está nuevamente la advertencia con el mayor pero que se puede escuchar de un general de su talla será desgraciado y servirá de escándalo quien quebrante sus deberes pero no siendo suficiente San Martín remata su discurso yo los castigaré de un modo terrible y más aún no satisfecho con el oprobio entre sus filas arremete y él desaparecerá entre nosotros con oprobio e ignominia o sea con deshonra y vergüenza pública con degradación ante sus compañeros de armas es decir les quedó claro estimados soldados de la libertad cuál es el carácter para la expedición libertadora del Perú diría el excelentísimo general don José de San Martín a su ejército libertador si me lo pregunta yo diría si mi general muchas gracias estamos estamos muy bien María Verónica Rosoto Reyes la expositora representante de Guatemala ciudad de Quetzaltenango un gusto un placer tener un análisis profundo de un análisis retórico nos tuvo ahí mirando el monitor yo acá en frente mío tengo un monitor viendo esas esas imágenes que ella estaba colocando de esos discursos ¿cuánto se puede sacar de San Martín? ¿no es cierto? ¿cuántas enseñanzas tiene su persona? la verdad muy interesante porque analizar el discurso es analizar justamente el mensaje el pensamiento que él intentaba dar ¿no? sí, sí que hay detrás de esas acciones ¿no es cierto? muy interesante y bueno estamos en los expositores ya número nueve enseguida continuamos con Arjemiro de Rosa Rocha de Barra do Acuari Brasil Barra do Acuari el segundo expositor representante de Brasil con el tema El Niño y el Sueño de la Patria Grande enseguida vamos a estar con él vamos a ir primero a una pausa musical quiero nombrar a los expositores que faltan como para que la audiencia sepa quién es y qué temas están faltando el señor Daniel Montenegro de Bogotá Colombia también va a venir en la proximidad nada más con el tema un acercamiento literario a José San Martín el señor José Antonio Monín nuestro ya gran conocido poeta de limpio Gran Asunción Paraguay con su tema la estrategia sanitaria del cruce de los Andes y bueno después los acá los compañeros los creadores los organizadores profesor Darío Andrés Núñez de Goya Corrientes Argentina con el tema San Martín y la educación el licenciado Carlos Rubén Pérez que me está acompañando en la co-conducción también de Goya Corrientes Argentina con el tema el mínimo solar y el cruce de los Andes eso es lo que se viene eso es lo que falta de esta segunda vigilia radial internacional te invitamos a que sigas ahí en nuestra sintonía de la 100.3 megahertz radio infinita Goya estamos saliendo en un montón de radios de todo el mundo estamos saliendo de Nueva York en Radio Tribuna muchísimas gracias a los que están tomando nuestra señal de streaming también en Pampa del Indio Chaco también en Machagay Chaco FM Azul bueno explotó Machagay allí me estaban contando recién desde Radio Azul FM por la audiencia y la ponencia del profesor Florizel Pared vamos a una tanda de música y enseguida regresamos gracias estamos siempre aquí haciendo dos noches de invierno 20-21 Radio Infinita 100.3 megahertz Radio Inteligente como las que siempre soñás un día fuimos contratados para actuar en Chapiú junto a Teresita Baro y me acuerdo y en vez de almorzar yo me quedé en el hotel hice esta canción para contarle a mi viejo lo que no pudo conocer por eso se llama Ya ve yo mi padre y yo y bien mi viejo aquí estoy como quisiste estar un día te contaré mi caminata en este pueblo apretando tu recuerdo en Chapiú el higuero cuando el fuego de la siesta fue a su sombra que en el mil setecientos lo dio al niño empezando a retosar la libertad y fui a su casa en mi alma lo grabé piedra por piedra y cuantas cosas que aprendimos en la escuela que la maestra en la primaria nos selló de pronto estuve y guarda polvo blanco allá en mi plaza mi infante patriotismo recitando al padre de la patria mi general y fui a llorar en mi pecho no cabía tanto orgullo el río se hizo plaza de mi pueblo al recitar al padre de la patria mi general y viene mi viejo aquí estoy como quisiste estar un día te conté mi caminata en este pueblo apretando tu recuerdo en Chapechu llega elante su cumbre más alta de la madre el metal de su voz y entre cielos y nieves eternas se alza se alza el trono del libertador de las tierras de plata mendoza de Santiago a la lima gentil fue sembrando en la ruta laureles a su paso triunfal San Martín San Martín el señor de la guerra por secreto de signo de Dios grande fue cuando el sol lo alumbraba y más grande la puesta del sol Padre Augusto del pueblo argentino héroe magno de la libertad a tu sola la patria se agranda el viento del trabajo y el paz San Martín San Martín San Martín San Martín de tu nombre honra y pres de los pueblos del sur aseguren por siempre los rumbos de la patria que alumbra tu luz San Martín San Martín San Martín San Martín San Martín Pedidos 24-7 Pedidos no te quedes con las ganas Invierno 2021 Radio Infinita Escuchala las 24 horas online Amén Amén Gracias por ver el video 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 Y aquel joven soldado argentino guarda aquellas ruinas por qué? ¿Cuál es el significado? Porque aún existe esperanza. Me parece que todos nosotros estamos aquí recordando San Martín porque aún existe, en el fondo, la esperanza de la pátria grande. Después o vi a aquel joven militar montar a cavalo e se dirigir sozinho pelas ruas da cidade rumo ao regimento dos granadeiros montados, aquela farda da época de San Martín. Era ao entardecer, parecia uma imagem do passado que ia sumindo na história, para nos lembrar as suas lições de vida. E é todo esse cenário que Japeju evoca, a história de quem sonhou com a fraternidade entre os povos. E eu vejo pelos relatos todos que foram apresentados aqui, pelos que fizeram as ponências, que é um sonho pelo qual ele lutou, mas que não o realizou inteiramente. Se algo que ainda não foi terminado, algo inacabado, algo que existe e que espera por acontecer. E é essa a noção da pátria grande. O bem comum, a felicidade dos povos, a felicidade dos povos americanos. Que foi várias vezes ressaltados nesta noite. Pátria grande é o ideal de união da nossa América, de nossa gente, que quer um mundo cada vez mais aberto e um mundo sem fronteiras. E eu acho que essa é a esperança que ainda existe em Japeju, que é o berço de São Martim. E quando a gente se reúne, como nessa vigília, e conversamos sobre isso, é tomar o sonho daquele menino lá atrás e continuar a fazer história. Então é essa a recordação que me faz lembrar muito de São Martim ao visitar Japeju e pensar nos momentos que ele passou ali e viveu. E nos poucos momentos ele forjou o seu caráter de libertador. Muito obrigado, Carlos, pelo convite. É com grande simpatia, com grande apreço, que eu participo junto com vocês nesta noite, nessas mensagens que estamos ouvindo de forma transfronteriza, lembrando aqui o que São Martim tanto soñou de fazer a união dos povos além das fronteiras. Muito obrigado. Obrigado, Artemiro Rocha, de Brasil, Barra do Cuaraí, na zona onde se unen os três grandes e irmãos países, Brasil, Argentina e Uruguai, trazendo-nos o conceito da patria grande. Continuamos com esta segunda vigília radial internacional sanmartiniana e neste caso é o turno do representante de Colombia, o senhor Daniel Montenegro, que vai tocar o tema Un acercamento literário a José de São Martim. Este homem é nascido em Bogotá em 1990, é escritor e psicólogo, que participou em diferentes talleres de escritura creativa e dirigida, e dirige, perdón, talleres de escritura comunitária. Trabajos seus aparecem de maneira dispersa em diferentes espaços, Tríptico Árido, Ediciones Exilio 2020, o qual é seu primeiro livro de poesia. Boas noite, Daniel. Desde Goya te saludamos. Boas noite, Daniel. Estás? Ahí está. Ahí está. Muy buenas noches. Sí, aquí estoy. Bueno, Daniel, tenés, arrancás, tenés tus diez minutos a partir de ahora para hacer tu exposición. Vale, muchas gracias. Ante todo, como estaba comentándoles, muy agradecido por escuchar a tantas personas, tantos conocimientos y compartir, pues, la experiencia, cada uno y cada uno de los participantes, los que han participado y los que faltan por participar. Yo quería comentar un poco la experiencia o la cercanía o la aproximación a la figura de don José de San Martín desde un enfoque literario. Lo organicé, básicamente, en dos momentos. Los libros de José de San Martín y el segundo, algunas recomendaciones literarias en las cuales aparece de don José de San Martín. Entonces, básicamente, esa es la propuesta. Empezaría por hablar un poco de la cercanía o la proximidad que tenía don José de San Martín respecto al tema de los libros, el tema de mantener su biblioteca personal cerca, de tener la expectativa de viajar con los libros, de acercarse a esa mirada, si se quiere, cosmopolita que tenía don José de San Martín al respecto de los libros. Y en ese trasegar, de pronto en Francia, de pronto en Cádiz, de pronto en las campañas de Chile, de Argentina, del Perú, pues, se encontraba de alguna manera este manejo de los libros, esa cercanía de los libros a partir de que, evidentemente, de acuerdo a lo que dice Martín, en términos históricos, encuentran que efectivamente él estaba muy interesado en el tema de los libros y en ese sentido, pues, se hace algunas listas de acuerdo de algunos autores que han trabajado este tema respecto a qué han podido encontrar respecto a estos libros con los que él frecuentemente estaba. Y donde se encuentran principalmente es en una de las bibliotecas más emblemáticas del Perú. y en estos en estos libros que encuentra referidos a el trabajo o a la cercanía de José de San Martín encontramos, por ejemplo, obras de Homero, las obras de Cervantes, obras de Quevedo, obras de corte político como Benham, libros de viajes, principalmente, muy interesado en el tema también de los libros con temática de guerra, con temas de legislación, con temas de arquitectura, entonces, encontramos que efectivamente como una de las grandes figuras de la independencia latinoamericana, pues, tenía esa coincidencia respecto a los libros. Por ejemplo, en el caso colombiano también el impulso que tienen las bibliotecas o los comentarios de las lecturas de Simón Bolívar, pues, también se encuentran bastantes elementos. Sin embargo, aquí hay una discrepancia muy interesante que implica lo siguiente. Por un lado, lo que se comenta de la gente que trabaja la historia de los libros y Simón Bolívar, por ejemplo, implica que él era muy interesado en el tema de la odisea y el libro que más le interesaba por ejemplo a José de San Martín, de acuerdo a Guillermo, MKO, es el libro de las vías paralelas de Plutarco. Entonces, hay una distinción ahí bien interesante. Y por otro lado, pues, también la posibilidad de encontrar la intención o la mirada que se tenía a partir de estar versado, de tener una culturalidad global, de tener una gran cantidad de libros con los que revisitaba, con los que leía, con los que se nutría constantemente a lo largo pues de sus campañas y de su vida personal. Y otro detalle interesante del tema de los libros es que efectivamente la mayor cantidad de libros que tenía José de San Martín eran de lengua francesa. Entonces, pues, esta mirada un poco cosmopolita, nuevamente como lo decía al principio, permite encontrar de alguna manera este hito de cómo es la influencia de los libros y cómo puede uno representar cierta perspectiva o cierta amplitud independientemente de pronto las discrepancias que se tenían con otros próceres de la libertad de Latinoamérica o de las campañas propias de José de San Martín. Pues, esto es bastante importante o interesante. Y por otro lado, algo que también me gustaría comentarles y estar muy cerca al tema de la figura de José de San Martín es que de alguna manera el autor o bueno, varios autores han recogido la figura de José de San Martín incluso se han hecho bastantes biografías al respecto, se han hecho estudios de textos canónicos que hablan de la figura de José de San Martín y una característica interesante es que si bien él era muy versado hay algunos acercamientos al trabajo escrito de él en el cual no era su afición la escritura pero en términos de buscar alguna retribución o cuando fuese estrictamente necesario él se acercaba al tema de los textos y como figura literaria pues podemos encontrar algunos autores que se han encargado de hablar un poco de estos hitos históricos esta figura del prócer en un trabajo de Alicia Chiván podemos encontrar algunos elementos muy interesantes con los cuales se representa esta figura de José de San Martín por ejemplo con el autor Ricardo de Palma con tradiciones peruanas se acerca a representar una imagen tenue de la fortaleza de las expectativas de las acciones que tiene José de San Martín por otro lado el historiador y autor Vicente Fidel López en La loca de la guardia trae una imagen descentralizada también de José de San Martín y pues está más enfocado en representar más el ejército y la historia como se ha tejido se ha construido de esta figura particularmente si hay algunas insinuaciones a la figura central o principal que también se discute mucho por ejemplo en temas historiográficos como se ha representado la historia si es una historia con grandes hombres que construyen la historia o si se teje entre diferentes relatos de personas en ciertas particularidades por otro lado hay otros vínculos que se pueden encontrar como por ejemplo en el libro de la campaña de Carlos Fuentes principalmente en el capítulo El ejército de los Andes en el cual hay un vínculo literario y aquí es también muy interesante el tema porque pues el autor Carlos Fuentes se basa de muchos documentos históricos y también de la ficción para entrar en contacto con su personaje principal que se llama Baltasar Bustos y el prócer pues de la patria y aquí es muy interesante porque empieza esta conexión el 25 de mayo de 1810 y empieza a decantarse frente a cómo podemos magnificar cómo podemos acercarnos a esa figura desde un contenido literario entonces cómo jugamos a representar esta imagen de don José de San Martín desde esta perspectiva si es desde una mirada tenue si es desde una mirada representativa si es un personaje secundario que le da vida a un personaje imaginario o si de alguna manera se construye un plato como crónica en la cual se permite encontrar algunos rasgos particulares y en ese orden de ideas hay otro autor muy interesante que es Martín Coven que él tiene unos textos muy llamativos respecto a la figura de don José de San Martín literariamente hablando y son los siguientes por un lado tenemos el cuento muero contento donde humaniza o representa a don José de San Martín desde un lado mucho más sensible en vista de que se salva gracias a Cabral que es un general si mal no recuerdo discúlpenme si me equivoco con este pero que gracias a él logra pues sobrevivir a una confrontación y este es muy interesante por lo mismo porque estamos humanizados de los expositores internacionales desde Bogotá Colombia ha finalizado su exposición muy agradecidos muy contentos de contar con su participación así como de los otros expositores internacionales y en el listado de los amigos de Latinoamérica queda un último expositor internacional y después dos locales así es lo tenemos al amigo el señor José Antonio Morín de Paraguay con su tema la estrategia sanitaria del cruce de los Andes José Morín es nacido en la ciudad de Asunción República del Paraguay escritor en el año 2002 se traslada con toda su familia a la ciudad de Limpio lugar donde la nacieron la mayoría de sus obras entre mudanzas perdió más de 1500 poemas estudió en la escuela básica Molinos Harineros de Paraguay en el colegio nacional Nanagua en el colegio privado Nuestra Señora de la Asunción se formó en psicología social de Enrique Pichón Rivier en la escuela popular Tatajiva certificado por la universidad de la ciudad de La Plata Argentina estudió también psicología general en la universidad sudamericana tallerista en la biblioteca municipal Augusto Roa Bastos de Asunción estudiante de la academia paraguaya de la lengua española es miembro de la cámara internacional de escritores y artistas con sede en Barcelona España donde representa a su país como embajador cultural fue invitado al encuentro de escritores del Mercosur sede en Paraguay y a presentar su libro Poemas Patrios apareció en varias antologías literarias sus obras son La batalla por los reinos primero en 2008 Raíces de amor 2010 en la universidad en la universidad y